Dos menores quienes habían sido reportados como extraviados desde el día 12 de noviembre fueron encontrados en un conocido hotel de esta ciudad capital. Los adolescentes fueron reportados por el recepcionista Nemesio Aque, hotel donde se encontraban hospedados ubicado en la avenida Calzada Veracruz entre Luis Cabrera y CNC de la colonia Adolfo López Mateos, quien reportó que en la habitación se encontraban dos menores de edad. De inmediato los policías arribaron al lugar donde se entrevistaron con Antonia Guadalupe Canul de 12 años de edad y Héctor Chic Torres de 16 años, quienes fueron asegurados en el lugar de los hechos y trasladados a las instalaciones de seguridad pública para posteriormente ser puestos a disposición del juzgado para adolescentes.